Oye lo, comienza el juego Chinatown es el underground Fusion Clan están, están Dos piedras en el vaso, el vaso está en mi mano Dale a la cola, mezcla este ron cubano Lo hago fresco, luego procuro si me pongo Seré el mejor en esto Super ego, en el juego fundo hielo Quemo, voy de rally en cada tramo Tronco nada temo, mírame a mí, mírame bien Eres tan de puta madre, por eso soy tu extremo Ya traes problemas yo a la otra punta No me gustas ni tu cara ni tu puta pinta Busco ser perfecto sin defecto No me puedo relajar, por eso entro directo Rap super J, peta recto Rap super J, su pasta pillado en pleno efecto Todos miran, quedan parados Oyen a estos tipos fríos, quedan congelados Con hielo, sin miedo andamos Reyes aún no somos, en ello estamos Échame el hielo, será lo primero Después del segundo llega el tercero Échame el hielo, será lo primero Después del tercero comienza el juego Confusión, clamaleño, geneta inmobiliaria, torre Colocando este artilugio, busca refugio Ya escuché tu ridículo fastículo Entra en mi espectáculo Mi rima entenderás como un versículo De lo sagrado del ganda para el que está a su lado He apostado todo a CN, ¿te has cagado, nene? Mierdes congelarte, lo es mojarte Lo es también representarte, pero tú eres caso aparte Otro día gris, amanece en el valle Rap en el casete y un gueto, b-boys en la calle Salúdame soldado porque yo soy tu soldado Lo pone en el pacto con sangre que hemos firmado Tic-tac, tic-tac, sabes lo que digo, amigo Gente buena del barrio se ha portado conmigo El juicio es detrás de mi edificio Amenazas musicales contra mí es solo fuego de artificio Veis a brigaos, ahora fans, ahora MCs, ahora DJs Saliendo del armario como gays, eh No flipéis, traigo rap bajo el cero Después de pasarme sesiones primero por el trastero Y era en el búnker donde están Bajo luces de mecheros de los dos Es espero mi dosis de fusión, clan Se llevan los que se ablandan Así que Chinatown no entra en ese puto plan Échame el hielo, será lo primero Después del segundo llega el tercero Échame el hielo, será lo primero Después del tercero comienza el juego Con hielo se pone lo frío, tío Yo chico CN con mucho frío Son los dos los amigos, como grandes abrigos No soy un tren en vía muerta Yo he sobrevivido mientras tú has enloquecido Por lo que ha sucedido Los chicos de costa, duros como martillos Me sudo siempre la polla si no te ha convencido Un pitbull ganda, el as de la banda Banda CN, la banda que manda Así que atento al fuego porque esto es como el cuedo Si eres un traidor serás el que cae primero Caerás en agujeros sepultado por el hielo Lo primero es lo primero y no será por el dinero Al lado de mi gente tú eres a la izquierda un cero Mi gente condenados en el imperio del hielo Es el tercero Ground Chinatown es el underground Para todos los cabrones que están de este lado Y hip hop cao, pa' pulandras y mamones que se han quedado giraos Si no estás junto a mí, estás contra mí Así que larga de aquí porque si no es tu fin Yo y mis colegas con cubatas haciendo chin chin Y no chipum pum pum porque esto no es mix boom Esto es Fusion Clan para que tú hagas boom Para que tú hagas boom Echame el hielo, será lo primero Después del segundo llega el tercero Echame el hielo, será lo primero Después del tercero comienza el juego Échame el hielo, será lo primero Después del segundo llega el tercero Échame el hielo, será lo primero Después del tercero comienza el juego Odia 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 Odia